Yo era de las que constantemente me estaba perdiendo a mí misma para complacer a los demás. Lo hacía de muchas maneras y una de ellas era que cuando me atrevía a decir no porque no podía o porque simplemente no quería, caía en este patrón de culpa. Y entonces un poco después decidía como hacer algo excesivamente por la otra persona, así casi como la décima potencia, para evitar sentirme con esa culpabilidad de que había dicho que no, entonces buscaba como decir sí muchas veces. Entonces en ese sí buscaba hacer de más para no sentirme rechazada, para no sentirme criticada, para seguir perteneciendo a cierto lugar. Pero qué tal si hoy te das la oportunidad de decir ok, aún con culpa voy a permitirme decir no porque simplemente es lo que está alineado con mi corazón, es lo que quiero hacer el día de hoy y a lo mejor te vas a sentir incómodo, a lo mejor te vas a sentir incómoda, pero darte la oportunidad simplemente de sentarte con esa incomodidad. Y aunque a lo mejor queramos evitar la comoda lugar, tal vez es lo que estemos necesitando.